Disco de lobo, anillo de fuego cósmico, reacciones de punto crucial, una manera fácil de detectar un efecto Mandela. El día es ahora de 36 horas y comienza y termina a las 3 de la madrugada o a las 3 de la tarde de forma alterna. En el momento de esta publicación 11 y 11 de la mañana Morning Gate, en la fecha 3 de 6.120, las siguientes 3 pm comenzarán este nuevo día. Simplemente siga este paralelo en todo el mundo hasta que llegue a su hora local. Si sabe que ha comenzado un nuevo día, es costumbre enviar amor y amabilidad a alguien. La fecha de hoy en el calendario Arcángel es... infinito 075 infinito infinito r7 a 5 r7 a 6 a 8 infinito infinito h1 f1 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 infinito infinito b1 tt infinito. Visítenos en archangeliccalendar.com para obtener más información. Y no te olvides de dar me gusta, comentar, compartir y suscribirte. Gaia ha alcanzado su punto crucial de capullo y, sorprendentemente, vino con un alivio energético en la línea de tiempo 5D, es decir, siempre que no esté involucrado en las líneas de tiempo 3D. Una vez que ocurrió este momento, Lakshmi se movió, como se indica en la columna Raising de Lakshmi del calendario, ya que deseaba usar la ingeniería de la puerta FFFFFF para aumentar nuestra calidad de vida. Esto va a coincidir con una luna llena de purga muy grande, así que tenga en cuenta que las energías alcanzarán su punto máximo en breve pero luego retrocederán para revelar un mejor día de sensación. Están sucediendo muchas cosas en la sección, Orion, de nuestro cielo. Muchos en ese sector deciden arriesgar sus vidas para enviar ayuda enérgica a la Tierra y debido a esto, ha surgido un conflicto en la región. Nuestro éxito tiene implicaciones directas mucho más allá de nuestra galaxia, les valió la pena. El Wolf Disk, es una galaxia que desafía las leyes de la física, principalmente porque la Lirian Star Race lo ha diseñado para que sea así. Esto es lo más parecido que hemos visto a la idea ficticia del planeta Kripton. Habrá una ola masiva de encarnados de esta región que tendrán la percepción extrasensorial de un felino y las habilidades de un superhéroe. Vendrán tradicionalmente, así como a través de visitas sin cita previa, así que tenga en cuenta. Hay un anillo de fuego cósmico, que muestra nuestra galaxia, ser sí, como era hace 10.000 millones de años. Esta es una de las sesiones de viaje astrales más fáciles que uno puede tener, también proporciona una gran cantidad de conocimiento al viajero, ya que es muy relevante para los eventos actuales. En los días de Atlantis, la energía era extremadamente intensa, lo que hizo necesario desarrollar una tecnología que moviera las placas tectónicas rítmicamente para evitar terremotos inesperados. Esta tecnología está a punto de ponerse en línea una vez más porque Atlantis está aumentando nuevamente y, según el arcángel Sofiel, este es un factor importante en los disturbios civiles. Estas energías no pueden ser manejadas por las vibraciones más bajas, y están causando una tremenda confusión en las mentes de los desconocidos. La forma más fácil de averiguar en qué línea de tiempo se encuentra es buscar, efectos Mandela, dentro de su música favorita. Vuelve y escucha los álbumes que has escuchado cientos de veces, han cambiado. Ahora debes preguntarte, ¿dónde estás? Esta nueva línea de tiempo 5D siempre ha existido, simplemente nos envolvimos y por lo tanto, se ha convertido en nuestra nueva realidad. Usted ve claramente la separación del mundo físico y debido a esto, la división es realmente densa. Esto es lo que es, y siempre hace esto en casos de ascensión masiva. Cuando todo el humo se despeje, habrá una revisión gigantesca de la Tierra y todos sus sistemas. Esto no es exclusivo de cada línea de tiempo y, por lo tanto, estamos trabajando con las sombras de seres conscientes cuya conciencia está en otro lugar en muchos casos. Elaboraré más mañana. Todos estamos conectados de manera muy diferente y, por lo tanto, debemos fluir a nuestro propio ritmo. No asumas demasiado o muy poco, pero todos y cada uno de nosotros será llamado a hacer algo especial. Herramientas de hoy. Las herramientas estarán activas hasta la próxima publicación. Usa la leyenda a continuación para ayudarte a descifrar cómo usar mejor las armas de hoy. Pasivo, igual a no se necesita intención de usar o armar. Funcionará sólo cuando acepte su presencia. Todo lo que necesita hacer es dar permiso y funcionará en su nombre. Activo, igual a intención necesaria para usar. Ser, agresivo, igual a atacará antes de que algo tenga la posibilidad de hacerte daño, más allá del espacio y el tiempo. Hemos experimentado grandes cambios y, por lo tanto, las herramientas basadas en armas que se indican a continuación se pueden insertar en el suelo para generar descargas. Activo, pasivo, pasivo y agresivo en cualquier parte del universo. El equipo de Violet Flame está en la poderosa cadena de 9 pero se relajó lo suficiente para el beneficio de otras modalidades. Al evocar la llama violeta, siempre se recomienda mantenerla al menos durante un conteo de 72. El equipo de la llama violeta es el siguiente, y no está en ningún orden en particular. Arcángel Yermén, Arcángel Ansiel, Arcángel Briatos, Arcángel Emanuel, Arcángel Raguel, Arcángel Zadequiel, Arcángel Dabriel, Arcángel Agla, Arcángel G.C. Tarrel, Arcángel Tatrasiel, Arcángel Agla, Arcángel Jará, Arcángel Aesma, Arcángel Sablo, Arcángel Abraxos, Arcángel Jarael, Arcángel Nuriel, Arcángel Galizur. Activo. La legendaria espada del Arcángel Miguel puede manejar cualquier cosa, ya que es completamente omnipotente, no se puede lograr ningún nivel de conciencia que esto no pueda atravesar. También es un arma increíble contra la electrónica y la tecnología, ya que puede anular cualquier circuito. Pasivo, activo y agresivo. El campo radiante del Arcángel Isaac se parece mucho al campo de fuerza de Magnetos y reacciona a cualquier forma de vida con energía amorosa o con una explosión de gran poder de transmutación. Pasivo y agresivo. Las espadas de la abundancia del Arcángel Leo es una espada de ataque pasiva y agresiva que tiene una voluntad propia completa. No intentes ceder, solo te interpondrás, te equiparás y te irás. Pasivo. El reloj de Baumaná te permite saborear un sentimiento o pensamiento positivo. Aporta un elemento de majestad a sus momentos cotidianos, y evita la interferencia de viajeros malévolos en el tiempo. Pasivo, activo y agresivo. La paz radiante del Arcángel Chamuel te permite estar aislado en una burbuja pacífica, sin importar lo que esté sucediendo a tu alrededor. También permite a aquellos en tu corazón. Pasivo y activo. La intuición mejorada del Arcángel Jeremiel permite que las voces de tu alma se vuelvan más fuertes, lo que permite que los jueces del Espíritu sean más obvios que nunca. Tenga en cuenta que las siguientes tres herramientas están destinadas a usarse en combinación. Nos los envían para ayudarnos a mantener nuestros cuerpos físicos. Activo. La varita de confort del Arcángel Ariel te ayuda a invocar cualquier necesidad que puedas tener. Es una herramienta maravillosa y reconfortante cuando está equipado. Activo, agresivo y pasivo de largo y corto alcance. La espada llameante del Arcángel Irrafil puede protegerte contra todo lo que se te indique en una macro o micro escala. También puede acelerar el tiempo en que algo que desea manifestar se concretará. Activo, agresivo y pasivo de largo y corto alcance. La espada llameante del Arcángel Nazarajiel puede poner de rodillas cualquier energía negativa. También puede eliminar todos los obstáculos en el camino de algo que desea manifestar. Tenga en cuenta que las siguientes tres herramientas son modalidades de curación y se pueden enviar de forma remota a sus seres queridos. Pasivo y agresivo de corto alcance. Los radiantes rayos de salud del Arcángel Kalesiel evitan todas las enfermedades y dolencias. También puede ayudar en la recuperación de enfermedades ya infligidas, puede enviarse a masas de tierra, así como a seres vivos individuales. Pasivo y agresivo de corto y largo alcance. La radiante compasión del Arcángel Teliel envía un amor sincero a todos dentro de sus jurisdicciones. Este es el aspecto enriquecedor de la curación y es y tiene una calidez increíble. Es mejor lograr esto con un estado de ánimo tranquilo. Activo. El personal de curación del Arcángel Rafael es una fuerza de curación omnipotente que funciona de forma gradual o intensa dependiendo de cómo lo cedas. Se considera el mejor instrumento de curación general. Asignaciones de hoy. Todavía estamos trabajando en un nivel macro y por lo tanto, el formato se mantendrá constante. Utilice las herramientas actuales de hoy si necesita ayuda para realizar las tareas a continuación. Gaia nos ha dado el visto bueno para transmutar todas las energías negativas en una escala macro y submacro con respecto a ella. Esto vendrá con la capacidad de envolver la Tierra, en su totalidad, en todos los niveles, lo que incluye todos los problemas y todas las circunstancias. Dicho esto, los resultados de esto pueden no ser exactamente lo que anticiparía, pero no obstante, ayudará a lograr una resolución. Envuelve la Tierra en las siguientes llamas y cuenta 72, blanco, rosa, azul claro y dorado. Lo interesante de estos códigos de luz es que proviene directamente de la Madre María, quien nos dijo exactamente cuándo y dónde usarlos. Las inundaciones en América Central son una indicación de que la Tierra se está moviendo hacia una nueva formación continental. Podemos aliviar el sufrimiento del área colocando portales de drenaje debajo de las inundaciones. Confíe en su capacidad porque hemos tenido un gran éxito con esto en el pasado. La siguiente es una gran técnica para cuando te encuentras con grandes multitudes, esto puede ayudar a sacudir la energía y resolver las cosas, por así decirlo. Visualice un mandala girando en el sentido de las agujas del reloj, luego visualice un rayo de luz gigante, en este caso rosado, que atraviesa directamente su centro haciendo que gire en sentido antihorario. Esto se puede colocar en cualquier lugar, pero su ubicación para esta asignación sería el ecuador de la Tierra. La meditación de hoy está diseñada para ayudar a llevar la frecuencia del amor, 285 hercios, a nuestra realidad general, es muy importante que permitamos que esta energía también llegue a la Tierra. Por favor, disfruta. Gracias. 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 Gracias.